Este vídeo es muy importante, así que prestad atención. Ya seas fan de Age of Empires 3 o me sigas muy de cerca con mis directos de competitivo Road to Top 100 de Age of Empires 3 Definitive Edition, esto te va a abrir los ojos, porque vamos a hablar de la que posiblemente sea, a estas alturas de 2022, la estrategia más potente con España. Con España lo he probado prácticamente todo. Rodeleras... Rodeleras he dicho. Rodeleros con guerrilleros en tercera edad. FF de caballería, FF de cañones, oro español en tercera, en cuarta, FI español con picas y ballestas, FI español con soldados y esos cañones reales, las buenas dos fábricas cuanto antes, Fasten Revolución, tanto con Chile como Argentina, que son un poco las viables. Y habíamos estado jugando con Logista. Pues bien, esta estrategia que tengo entre manos ahora mismo y que veréis con esta repetición, es realmente el mejor Rus de España a las alturas de hoy, 2022, con lo cual te acorta mucho el trabajo. Digamos que de cara a futuro te lo pone más fácil. Puedes recortar FFs de un enemigo, de, por ejemplo, otro español, un FI. Y bien hecho, es muy potente. De hecho, esta va a ser la primera vez que me vayáis a verlo hacer en 1vs1 Ranked. De hecho, esta es una repetición de lo que saqué de un directo. Esto lo jugué en vivo y en directo en Twitch. Ya me tenéis como mayor acepte en Twitch, así que bueno, link en la descripción. Ya sabéis. Al tema. Esta estrategia por completo jubila lo que es Logista a estas alturas. De hecho, Logista te valía ya para casos muy contados porque estaba muy nerfeada. Entonces, lo que he visto yo después de los nerfeos de Logista es que la gente iba a por un Rus estándar. Pero el Rus estándar de España se ha visto reforzado por esta carta, que es la Casa de Trastámara, que nos abarata el pase y nos lo hace más rápido por cada envío que nos hayamos mandado en segunda. Entonces, cuantos más envíos nos mandemos en segunda, cuanto más all-in hagamos y más invirtamos en esa edad, más nos renta para luego pasar fácilmente a la siguiente edad. Esto al final, mandado tras unas 5 cartas o así, nos abarata un total de unos 800 de recursos. Entonces, comparativamente, como carta, es muy potente. Es como el envío de los hiloqueses de 800 de recursos, pero con varios pluses. Es todavía más fuerte. ¿Por qué? Tenemos que esperar. No podemos mandarlo nada más llegamos a segunda, pero cuando lo cargamos nos da esos más o menos 800 de recursos, comparativamente en cuanto nos ahorramos esos recursos del pase de edad a tercera. Y luego pasamos más rápido. Y además, esos recursos se mandan automáticamente. No tienes que recogerlos directamente. ¡Pum! Van al descuento de la edad. Entonces pasas Ipsofacto. Es genial. Entonces, fijaos que, claro, si todavía hay alguno que confía en Logista, debéis de saber que vale para casos muy contados, para cuando de verdad quiera sacarte cartas de primera edad. Como, por ejemplo, goletas, teoría económica. Principalmente cuando vas a pescar en alguna circunstancia muy, muy concreta. Quizás maderas exóticas nobles también. Yo reservo en Logista actualmente básicamente para pescar. Y poco más. Ya para rushear en mapas terrestres, si ignoro lo que es la pesca, no voy con Logista. Y de hecho, bueno, gracias a eso, gracias a esa mentalidad, he estado haciendo todo el rato FFs, FIs. Y no he vuelto prácticamente a rushear. Incluso a los japoneses me los he enfrentado en FF. Y me va muy bien. Pero ya me he encontrado a dos jugadores de nivel muy alto con esta estrategia. Nada más a dos. Muy poca gente. Esto todavía no se ha, digamos, divulgado lo suficiente. Muy poca gente utiliza esta strat. Pero es de lo poco que me ha llegado a ganar contundentemente con otro jugador de España. Me acuerdo que me encontré un jugador que me utilizaba esta estrategia, que vais a ver a continuación. Y me ganó una primera vez. Luego ya dos veces siguientes se rindió al verme. Me imagino porque pensó que mi nivel, me imagino yo, era lo suficientemente alto como para counterearle la idea. Pero vais a ver que es muy fuerte y va a mezclarse con este resto de estrategias de España, FFs, FIs, para darle muchísima caña. Vamos al punto. Aquí ahora mismo estáis viendo cómo estoy sacando un montón de madera. De hecho, bueno, no había timeado a la perfección esta strat. Estoy mandando dos a construir los cuarteles. Lo que hacemos es sacar la madera suficiente en transición como para dos cuarteles y plantamos los cuarteles directamente en cuanto subamos a segunda. Subimos a segunda con el lote de 500 de alimento. Con lo que entre el capitalismo que nos hemos pillado de segunda carta, los 500 de alimento y los dos cuarteles, estamos listos para sacar unos primeros mosqueteros. En principio es muy sencillo. Luego ya te vas mandando 700 de madera, quizás para mercado, puesto comercial, iglesia, sobre todo casas. Luego alimento, porque todavía vas a estar sacando quizás alguna moneda más. Capitalismo te va a estar dando más. Y luego 700 y 600. Luego a lo mejor entre medias, si quieres quemar un puesto comercial o meter un poco más de asedio, puedes enviarte 8 de picas. Ahí está un poco la gracia. Entonces subimos a segunda edad. Lo hacemos más rápido que el contrario, que lo va a jugar muy bien. Pero lo hacemos más rápido porque nos hemos encontrado dos tesoros de alimento además. Entonces más o menos entre uno y otro, como 150 más de alimento. Pasamos bastante rápido, lo hacemos muy bien. Aquí ya digo, no lo voy a timear todo lo perfecto, sé que se puede timear esta strat. Pero ahí vamos con esos dos cuarteles preparados muy prontito. Y aquí vamos a ver a este man con un cuartel y también con un Capitolio. Entonces, esto es enviarse recursos. La gracia está en que aprovechamos muy bien todo el recurso que nos vamos enviando. No es como en logista, que necesitabas 100 más de alimento para pasar de edad con lo que pasabas más tarde. Y luego encima no te dan arcones de 625 de recursos, sino 700 normales y corrientes. La ventaja de logista está en la comodidad. Comodidad porque se envía rápido y porque se recoge automáticamente. Pero es muy deficiente al final en tiempo de villager, digamos, comparativo. Entonces, si tú estás en tierra, si ya digo, no vais a utilizar realmente cartas de primera, no hay forma de aprovecharlo. Creo que logista es una forma de aprovechar cartas de primera en segunda. Pero si no quieres realmente mandarte cartas de primera que sean estratégicas, tú vete con este strat. Ya te digo, lo vamos a ver a continuación. Sacamos unos primeros musk. Ya estamos maseando uno tras otro. Podemos sacar diferentes unidades. Pero bueno, aquí vamos a ir con los mosqueteros porque estamos sacando bastante alimento. Nos hemos mandado también alimento de inicio y lo vamos a recoger. Entonces, vamos a sacar más mosquetero, más mosquetero, que es una unidad muy versátil, asedia bien y puede meter unas buenas hostias. Aquí en Estados Unidos nos puede ser un poco incómodo porque el regular estadounidense, el militar tiene un poco más de distancia, entonces es mejor disparando. Pero bueno, ahí lo vamos a tener. Entonces, si vosotros contáis los recursos que realmente perdéis en logista, al no tener nada al subir de edad, en el momento en el que no os da nada al subir de edad y encima necesitáis 100 más de alimento, en total es equivalente a 600 de alimento. Entonces, esta estrategia con España, nueva, que le ha apodado el Rus de Trastámara, por la carta de la casa de Trastámara, realmente es un Rus normal y corriente en el fondo, pero luego reforzado con el hecho de que un all-in igualmente lo puedes invertir en pasar a la siguiente edad. Ahí va a sacarse sus milicias. Ya sabéis que Estados Unidos pierde solo el 50% de los puntos de golpe de sus milicias. Maseamos muy bien y él ahora se estará sacando todavía, aparte de esas milicias, más soldados a continuación va a estar presionando con el tema. Los aldeanos de Estados Unidos son un poco más duros de lo normal, si se ha sacado especialmente los Crusdes Boys, estos aldeanos de corte francés. Pero vamos dando vueltas, podemos quemarle el cuartel. En principio parece que está bastante bien, ¿no? O sea, ¿cuándo me habéis visto jugar tan, digamos, ofensivo con España, llegarle tan rápido con España en los buenos tiempos del hojista, no? O sea, en tiempos recientes había utilizado el hojista contra algún japonés y tal, no me había salido bien esto ya hace quizás meses. Y es eso, últimamente me he estado enfrentando hasta a japoneses con el FF, porque es que no me atrevía a ir Rus. De hecho, fijaos que acaba de subir a tercera, por eso veíamos quizás no tanta masa por su parte. Y claro, aquí lo que tenemos que temer es que aparte de esos cinco regulares al pasar de edad, nos venga con ametralladoras. Entonces, después de vencerle en este hit and run, lo que vamos a hacer es rodear el centro urbano para cuando salgan las ametralladoras vencerle cuanto antes con un combate cuerpo a cuerpo bastante fino. Yo sé que igualmente tiene bastantes papeletas porque ha pasado rapidito para salirse con la suya, pero ahí estamos intentando hacerle todo el daño posible. Vamos a intentar tumbarle el centro urbano para que no saque envíos, vamos a intentar rodearle el centro urbano para que no saque ametralladoras, pero las ametralladoras son muy buenas contra infantería. Recordemos, tiene un bonus brutal, disparan muy rápido, y el envío de tres ametralladoras de Estados Unidos es realmente de lo mejor. Es uno de los mejores y no el mejor envío de segunda edad que existe, al menos la primera vez que te lo mandas porque son tres ametralladoras. Esto al final es más daño incluso que lo que serían dos falconetes. Quizás en la distancia pierden contra falconetes, al menos de uno a uno, ya tres contra dos podría ser otra cosa, dependiendo del posicionamiento, si lo expliteas bien. Pero el caso, muy buen envío y efectivamente se lo va a pillar. Eso sí, primero para limpiar va a sacar un equipo de regulares, ahí vamos a estar luchando. Yo tengo más masa, él cuenta con menos masa, pero un poco más de distancia y el apoyo del centro urbano, así que se va a continuar todo este combate. Yo me sigo mandando en este orden, ¿vale? 700 de madera, 700 de alimento, 700 de monedas y luego ya 600 de monedas. A no ser que quieras, digamos, meterte un envío de picas entre medias, ahora lo vamos a hacer para meternos un poco más de asedio. De hecho, ahí lo tenéis, las picas. Pues eso, es un all-in bestial. Como eres España, recibes envíos más rápido, con lo cual en comparación con otras facciones tienes como un envío más de base, comparativamente. Y cuando se nos agoten prácticamente los envíos, pillamos un último envío para subir a tercera y ahí estaremos fuertes otra vez, pudiendo sacar lanceros con envíos más poderosos. O sea, tampoco se trata de agotarlo a full, pero cuando veas que vas perdiendo un poco de inercia, ya es la hora de prepararse y sacar esa casa detrás de Tamara. Fijaos, aquí está todavía con más destacamentos, o sea, lo acaba de sacar el Capitolio. Aprovechamos para intentar quemarlo y ya prácticamente perdemos lo que es el push, pero fijaos que efectivamente le tumbamos el centro urbano. Con lo cual, bueno, ha sido un sacrificio, pero ha estado más o menos ahí. Él ahora mismo necesita tiempo para reconstruirse y yo necesito tiempo para amasear. Continuaremos con la sacada de unidades y también me estoy mentalizando en estos momentos de sacar quizás un poco de caballería, pero va a ser prácticamente el momento de subir. O sea, aquí tenemos el envío de 600 monedas. Voy a sacar más alimento. Fijaos que estoy mandando a todo el mundo por el alimento porque me voy a preparar la subida de edad. Aquí tenemos la casa detrás de Tamara, que la querríamos un montón. Realmente, fijaos que me he mandado un montón de cartas para que tengáis en cuenta más o menos. O sea, para que os rente al máximo, si sería más o menos esto lo que tendríais que mandaros. Si os metéis a alguna iglesia, segundo puesto comercial, fijaos, es que voy con dos puestos comerciales. El envío de 700 de madera, quizás con un poquito más de madera por ahí y tal, lo he aprovechado para meter un segundo puesto comercial. Con lo que así puedo sacar un montón de envíos y favorecerme bien. Puedo abaratar bien la subida de edad y no me preocupa. No me preocupa en absoluto esto. Entonces, allá vamos a ir. Ya tenemos más o menos las monedas. Las podemos recoger muy fácilmente. El alimento lo estamos sacando. Podemos sacar algún soldado más si queremos. Ahí lo estamos haciendo. Sacar un poco más de masa para quizás contenerle por si quiere a lo mejor reidearme o lo que sea. Y luego ya, con esa seguridad, subir de edad. Fijaos que el Estados Unidos tiene ahora mismo más puntuación que yo. Pues está en tercera. Se ha sacado algún envío más o menos rentable. A continuación se va a sacar ametralladoras. Pero bueno, volvemos a sacar una buena puntuación porque seguimos maseando. Al fin de cuentas, el propio hecho de masear infantería nos provee de experiencia. La experiencia no solo viene del puesto comercial. Viene de todo. Entonces, cuantos más soldados hagamos, más experiencia sacamos, más envíos tenemos. Entonces, ahí está la gracia. Nos hemos mandado esta carta que además, no sé si viene rápido especialmente, pero ya la tenemos y estaríamos pasando ya. O sea, ya sacamos algún aldeano más y con esto pasamos directamente. Recogemos las monedas, sabemos que estamos cazando, tenemos todo bien preparado. Es una pena que en la repetición no podamos ver las opciones que tenemos aquí y tal, como si el edificio fuese nuestro. Pero básicamente podéis entenderlo. Ahí tengo mi nombre, HK47. Me toca cambiármelo otra vez más. Pero ahí está. Es muy interesante ver esta partida, comentarla tranquilamente, especialmente cuando, por ciertos errores, no voy a ponerme aquí a comentar, pero estuve streameando a 720. Quiero que lo veáis a 1080, que se vea bien. Y pues viene con esas tres ametralladoras, viene con toda la infantería y, bueno, yo estoy dispuesto a combatir en un principio, pero en cuanto veo a las ametralladoras, digo, mira, esto no es lo mío. He visto ejércitos de, incluso, granaderos morir súper fácil ante ametralladoras. Ejércitos de, incluso, buses, o sea, infantería de dos de población. Imagínate lo que hace con uno de población. A lo mejor te salvas de parte el área del disparo, pero es que hay que huir. Hay que huir de estas ametralladoras y si se carga algún barracón, pues no pasa nada. Vamos a por establo y ya estamos trabajando en ese establo. Y, igualmente, pasamos a tercera edad, precisamente, con úsares, porque esto lo estaba precisamente preveyendo. Aparte de que la caballería no es mala, en general, contra milicianos. Los lanceros son especialmente buenos, pero la caballería no es mala contra ellos. Pues imaginaos ya si me sacaba ametralladoras. O sea, ya me estaba preparando toda la buena masa, la caballería, y si ya me puedo sacar, pues, lo que vienen siendo unos buenos jinetes, pues iríamos a por ello. Ahora hay que equilibrar un poco el oro, sacar bien de alimento, bien de los dos elementos. Y ahí llegamos, un poco, para tradear todo lo que se pueda contra esas ametralladoras. Fíjate, me baja la salud de unas 5 o 6 unidades, bestial. Incluso después de haber perdido una de las ametralladoras. Lo bueno es que llego rápido, no tiene tampoco tanta masa con la que defender esas ametralladoras. O sea, esta estrategia, en parte, se fundamenta en también retrasar al contrario, hacerle el suficiente daño como para que luego tú tengas el tiempo de subir y seguir maseando todavía más. Entonces, es muy agresiva, es muy agresiva la estrada. Y fijaos qué masa tenemos. O sea, hemos perdido parte de las unidades, todavía tenemos 24 de estos cabrones, y estamos sacando envío de 5 lanceros. Entre un lote de mosqueteros y unos lanceros no tenemos prácticamente nada que temer. Por su parte, pues, tiene dos blocaos. Yo he jugado mucho con Estados Unidos, incluso ranked, competitivo. Entonces, es un matchup que a mí personalmente me viene bastante bien porque me lo conozco súper bien, tanto España como Estados Unidos, más que el resto. Me conozco prácticamente todo, pero bueno, si de alguna forma mentalmente estoy preparado para algo, es para Estados Unidos, México, España, son las que más juego porque precisamente me parecen algunas de las más complicadas, sobre todo México y Estados Unidos. Entonces, esta carta, que es la compañía rusoamericana, le confiere protección adicional porque es como una especie de envío de castillo. No es un castillo, pero son dos blocaos y mejorados. Y luego encima le permite un 30% más de velocidad en la caza. Entonces, básicamente, es un tortugueo muy rápido con el que además empieza a bumear un poco más. Está muy bien. La carta al principio no me hacía mucha ilusión porque con el paso del tiempo he visto que es muy, muy buena carta. ¿Cuál es el counter de esto? Bueno, te echas para atrás, esperas un tiempo, maseas un montón y le atacas cuando lo tengas que atacar. Más mosquetero si quieres asedio, algún cañón si quieres más asedio. Estamos en tercera, nos podemos enviar dos falconetes. Súper fácil. Repito lo de antes. La estrategia es también pillar muchas unidades y con esa experiencia de sacar las unidades vamos corriendo a por nuevos de estos envíos. Claro, en comparación con lo que habría sido un tortugueo y tal por medio de sacar tanta tropa vamos a acceder a quizás un mayor número de envíos antes o después. Vamos a estar matando más, se va a acelerar la partida, vamos a sacar mucha tropa, entonces algún envío de más sí que te comes. Entonces vas a gastar mucho envío pero también vas a tener algo más de esta cuestión. Ya digo, o sea, el primer envío de 700 de madera para casas pero te puedes meter algún puesto comercial de más, alguna iglesia y bueno, aquí podrías haber ido incluso un poquito más a controlar toda la ruta comercial, a mejorar la ruta comercial, a meter un puesto comercial más, pero bueno, más o menos aquí veo que me renta y vamos a amasear un poco más de caballería, ahí estaríamos creando más cap todavía. Algún girete más por aquí, luego encima, bueno, como estamos en tercera digo, venga, voy a sacar algún guerrillero de más, así me doy la ventaja contra la infantería pesada que pueda tener, un poco de distancia también, él pues va haciendo lo suyo, tiene destacamento, tiene dos blocaos, tiene su defensa, su infantería también, está dentro del planteamiento que se pueda volver a sacar las ametralladoras, lo que pasa que ya no serían tres, serían dos y vamos a echar un pequeño vistazo, quizás algún amago, ver hasta qué punto podemos echarle un vistazo, algún vistazo más que nada, a ver si a lo mejor está cazando, si está saliendo de su zona o demás, ahí estaría la cuestión. Pero fijaos, minuto 16 y medio y tenemos una ventaja de 4.000 o 5.000 puntos con España, después de haber ido a un rush, o sea, normalmente no concibes a España como una facción de rush, pero aquí estamos viendo que se le da súper bien. Claro, antiguamente a lo mejor podrías haber hecho algo similar, pero tendrías que haber acabado con el enemigo en segunda edad, no habrías tenido la oportunidad de Ava coger y subir a tercera, te habría costado el doble. Esto hay alguna carta de los aztecas que me recuerdo un poco, que les permite pasar rapidito de edad, vamos a ver un pequeño combate que va a acabar en nada, ahí está. Entonces, la posibilidad de rush con España se ha vuelto mucho más viable. Si bien no tenemos una economía tan bollante como la británica, la holandesa, la francesa, pues básicamente todas, sí tenemos alguna jugada para maquillarlo un poco. Hay gente que dice, bueno, con teoría económica y con lo que viene siendo año maravilloso, te arreglas la economía, pero claro, son dos cartas. Y eso ya sería para jugar más a largo plazo, aquí todavía estamos yendo all-in, pero ya digo, un all-in con básicamente, no sé si decir el doble de sustain, pero muy, muy buenas capacidades, vamos. Habernos ahorrado 800 de recursos al subir de edad y subir extraordinariamente rápido para podernos poner a la altura de la partida. Fijaos, llegamos ya con cañones, con toda la masa de mosqueteros. Es la primera vez que la apruebo, os digo, no está todo lo bien timeada que se puede timear. Aquí me veis con los lanceros causando estragos, con los mosqueteros asediando un montón, con los falconetes asestando ese golpe, de gracia tanto a la infantería como a los edificios y es que no me puede parar. El típico rus súper agresivo que puede ser nuestro mayor terror si tortugueamos, lo estamos desarrollando nosotros, ¿no? Entonces, bueno, pues junto con el FF y el FI que dependiendo de la estrata a lo mejor, bueno, dependiendo del matcha mejor dicho, podría volverlo a utilizar, este se viene para mi variedad de estrategias. Fijaos que normalmente juego con soldados españoles y aquí lo que hacemos es jugar con mosqueteros veteranos, ahí está esa victoria y de hecho, claro, ¿cuándo me habéis visto vosotros? ¿Cuándo me habéis visto vosotros sacar mosqueteros, subir a tercera y mejorarlos? Estamos jugando como cualquiera de las otras facciones, pero todavía parece como con un poquito más de inercia en el corto plazo, ¿no? pues ahí está la strat muy viable y ya digo, perfecta para entrar en segundas edades, a lo mejor si queremos cortar el crecimiento de alguna facción, me pregunto si vendría bien contra Holanda, me imagino que sería bastante interesante contra un Japón también, por básicamente ir sacando toda esa infantería pesada que pueda alejar, mantener a raya a esos, a Shigaro y luego ya subes a tercera con el desgaste, el sigues presionando, saca los falconetes y él te va a seguir sacando infantería cuando todavía está en segunda edad, chicos, esta estrategia es la leche, fijaos en lo que viene siendo la baraja, he hecho una adaptación más o menos de lo que he visto y lo que a mí más o menos más me encajaba, es al final mi versión de la baraja, Rus de Trastámara, ese es el nombre que le voy a dar y esta es la composición que de momento tengo, a lo mejor de algún top nivel 37, rango 37 del mundo o ciento y poco o ciento y mucho, vais a encontrar alguna carta más, alguna carta menos, pero básicamente es esto, tres aldeanos, capitalismo, luego subes a segunda, cien de madera, cien de alimento, setecientos de monedas, luego puede que te metas ocho picas, seiscientos de esto, quizás aldeanos y luego ya pasas a Trastámara, te haces un, dos, tres, cuatro, cinco o quizás seis de estas cartas, puedes dejar una, no hace falta que las hagas todas, eso te puede desgastar un poco, dependiendo un poco de la partida también lo que necesites y luego ya te metes casa de Trastámara, ahí está, que es absolutamente genial, lo hemos visto, cómo se aplica, cómo te mejora esa subida más rápido, te ahorra recursos equivalentes a unos ochocientos si lo utilizas marcándote todos estos envíos, menos tal vez dos de estos, incluyendo la casa de Trastámara, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, son bastantes, son bastantes, entonces, a ver, evidentemente, el Wild Order empezando con un puesto comercial, ya sabéis, sacando un poquito de madera, ajustando con tesoros de madera si es posible para ahorrar el trabajo de los aldeanos y entonces tenerlo en un tiempo razonable, poder subir con 15, 16 aldeanos, no sé si a lo mejor probaría hacerlo con 12 de 10, si a lo mejor me permitiría en transición sacarme los dos cuarteles exactamente igual y recursos suficientes como para meterme esos primeros musk, ya veríamos si en algún momento os digo, mira, pues chicos, vamos a pasar con 12 de 10 en lugar de con 15 o 16 de 20, pero ya tenéis la idea, logista prácticamente ha muerto, hasta nuevo orden logista no lo juguéis, jugad esto, ¿vale? Luego ya en tercera por supuesto, tenéis diferentes jugadas, podéis ir a sacar soldados, podéis, bueno, a ver, empezando en segunda edad con mosqueteros os conviene continuar sobre eso, pero podéis complementar, podéis sacaros oro español dependiendo si queréis un más largo plazo o más corto plazo aquí hemos sacado 5 de lanceros, estos 2 de falconetes y al final pues 12 de piqueros para darle un poco más de asedio, espero que te haya gustado, abajo en la descripción tienes el discord del canal con mucha más gente hablando de estas cosas, podéis comentarlo por ahí también y tenéis el link para pillaros este juegazo al mejor precio allá en Eneva, clave para Steam, pero encima apoyando el canal. Un saludo, nos vemos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!